Bien, aquí vamos a construir nuestros cabinetes. Este es el que está fuera de cuadra. Aquí es lo que le vamos a agregar más. Y así lo tenemos. Con sus maderas. Ahí. Y van acá. Maderitas. Te aguanto. Y andamos viendo los avances de Mr. Angel con sus gabinetes que está haciendo aquí. Ahora le está haciendo ahí la base que dijeron que quieren que le ponga base ahí. Ahí anda la Mr. Angel haciendo sus trabajitos, mire. Oh, ya le puso base a ese otro ahí abajo. Ya tiene base, ajá. Está encima, está encaramado en la base. Aquí va, aquí va. Aquí es como una isla que va a ser para allá, de aquí para allá, ¿sí? Sí. Aquí es un poco más alto que este de aquí. Como un gemi. Así está Mr. Angel con el trabajito. Así va quedando, mire. A ver.